La vida y el triste final de Laura Ingalls Wilder, escritora en La Casa de la Pradera. La autora Laura Ingalls Wilder fue la creadora de la muy querida serie infantil de libros La Casa Pequeña, que relata su vida cuando era una niña en la frontera occidental durante la última mitad del siglo XIX. Laura Ingalls Wilder nunca se propuso convertirse en una escritora famosa cuando comenzó a anotar recuerdos de su niñez en la recién establecida frontera estadounidense. Su objetivo, explicó más tarde, era simplemente preservar las historias de aventuras y descubrimientos de su familia pionera. Wilder nació como Laura Elizabeth Ingalls el 7 de febrero de 1867 en Pepin, Wisconsin y fue la segunda de cuatro hermanos. Una vez describió a su padre, Charles Philip Ingalls, como siempre estaba alegre e inclinado a ser imprudente. Su madre, Caroline Lake Keener, era ahorrativa, educada, amable y orgullosa, según su hija. Sus hermanas, todas las cuales eventualmente aparecerían en sus libros, eran Mary, Carrie y Grace. Wilder también tenía un hermano menor, Charles Jr., que murió a la edad de solo nueve meses. Cuando era niña, Wilder se mudó con su familia de un lugar a otro en el corazón de Estados Unidos. En 1874, la familia Ingalls se fue de Wisconsin a Walnut Grove, Minnesota, donde vivieron al principio en una casa piragua y vieron impotentes como una increíble plaga de santamontes destruía sus cultivos. Dos años más tarde, la familia se mudó a Boor Oak, en Iowa, donde Charles se convirtió en copropietario de un hotel. Sin embargo, para el otoño de 1877, todos habían regresado a Walnut Grove. En 1879, la familia Ingalls se mudó nuevamente. Esta vez, para vivir en el territorio de Dakota. La familia finalmente se instaló en lo que se convertiría en The Smet, Dakota del Sur, que siguió siendo el hogar de Charles y Caroline hasta su muerte. Su segundo invierno de Smet fue uno de los peores registrados. Numerosas ventiscas impidieron que los trenes entregaran suministros, esencialmente aislando la ciudad desde diciembre hasta mayo. Años más tarde, Wilder escribió sobre sus experiencias cuando era una joven adolescente, tratando de sobrevivir a las bajas temperaturas y a la falta de comida, leña y otras necesidades. Wilder asistía a la escuela regularmente, siempre que era posible. Sin embargo, debido a los frecuentes movimientos de su familia, fue en gran parte autodidacta. En el año 1882, a la edad de 15 años, recibió su certificado de maestra. Durante tres años, Wilder enseñó en una pequeña escuela rural a una docena de millas de su casa de Smet. Y se alojó con una familia que vivía cerca. El dinero que ganó se utilizó para ayudar a pagar la educación especial de su hermana mayor, Mary, que se había quedado ciega en su adolescencia, después de sufrir un derrame cerebral. Durante este periodo, Wilder conoció a Almanzo Wilder, quien se había establecido cerca de Smet. En 1879, con su hermano Royal, Almanzo se dirigía con frecuencia al campo en su trineo, para recoger a la joven maestra y dejarla en la casa de sus padres para las visitas de fin de semana. Después de cortejar un poco más de dos años, se casaron el 25 de agosto de 1885. La única hija de la pareja, Rose, nació el 5 de diciembre de 1886. Aunque todos los colonos tuvieron que soportar las dificultades y la incertidumbre de la vida en la granja, los Wilders experimentaron más tragedias y desgracias de las que les correspondía. En agosto de 1889, Wilder dio a luz a un bebé que murió poco después, un evento que nunca apareció en ninguno de sus libros. Luego, su esposo contrajo difteria, lo que lo dejó parcialmente paralizado. Finalmente, su casa, construida por el propio Manley, se quemó hasta los cimientos. Sin hogar y cargados de deudas, los Wilders pasaron un año viviendo con los padres de Manley, en Spring Valley, Minnesota. En 1890, con la esperanza de que un clima más suave mejorara la salud de Manley, se mudaron a Westville, Florida. Regresaron a Desmet dos años después, pero se fueron debido a la severa sequía en la zona. Finalmente, el 17 de julio de 1894, comenzaron su viaje hacia el lugar al que llamarían hogar por el resto de sus vidas, Mansfield, Missouri. Wilder mantuvo un diario de sus experiencias mientras viajaban. Cuando los Wilders llegaron a Missouri, compraron un terreno y lo llamaron Rocky Ridge Farm. Wilder se mantuvo ocupado criando a su hija y ayudando a su esposo, quien aún no se había recuperado por completo de su enfermedad. Después de varios años de arduo trabajo y de ahorrar cada centavo extra, los Wilders compraron más tierra, para un total de alrededor de 200 acres, así como más vacas, cerdos y pollos. También comenzaron a construir una nueva casa, una estructura de 10 habitaciones, hecha completamente de madera y rocas de su propia granja. En 1911, publicó su primer artículo, un artículo en el Missouri Ruralist titulado Favorece la pequeña granja. Posteriormente, trabajó como editora doméstica del Missouri Ruralist. y editora avícola del San Luis Star, y contribuyó con artículos a publicaciones periódicas, como McColls y Country Gentleman. A mediados de la década de los 20, Wilder y su esposo trabajaban poco en su propia agricultura en Rocky Ridge, lo que le permitió pasar la mayor parte del tiempo escribiendo. Wilder completó su primer trabajo autobiográfico a finales de la década de los 20, titulado Pioneer Girl. Era un relato en primera persona de su infancia en la frontera, desde que tenía 3 años hasta que cumplió 18. Después de que Rose editó el libro, Wilder lo envió a varias editoriales con el nombre de Laura Ingalls Wilder, pero nadie estaba interesado en su crónica. Wilder se negó a desanimarse y cambió de enfoque. El yo de sus historias se convirtió en Laura y el enfoque pasó de la historia de una niña a la historia de las experiencias de toda una familia en la nueva frontera. Así, en 1932, a la edad de 65 años, Wilder publicó el primero de sus ocho libros, La Casa Pequeña. La Casa Pequeña en los Bosques Grandes. Dos años más tarde, La Casa de la Pradera apareció en los estantes. Siguieron cinco libros más que llevaron al lector a través del noviazgo y matrimonio de Wilder con Manley. On the Banks of Plank Creek de 1937. By the Shores of River Lake de 1939. The Long Winter de 1940. Little Town on the Prairie de 1941. y Esos Felices Años Dorados de 1943. Wilder tenía 76 años cuando terminó el último libro de su serie La Casa Pequeña. Para entonces, ella y su esposo habían vendido la mayor parte de sus tierras y prácticamente todo su ganado. Pero aún vivían en los 70 acres restantes de Rocky Ridge. Fue allí donde Manley murió en 1949 a la edad de 92 años. Lamentablemente, Wilder tenía 90 años cuando murió en Rocky Ridge Farm el 10 de febrero de 1957. Adiós Laura Ingalls Wilder ¡Te echaremos de menos!